¿Qué es tan nervioso? No ¿Cómo se llama? Franco Orge Andrés ¿Tiene apodos? No ¿El documento de la ciudad de identidad es? 41 1974 36 36 36 ¿Qué es eso? 366 Ah, 36 ¿Está confleño? No ¿Estado civil? Usted ¿Nacionalidad? Argentina ¿Cuándo y dónde nació? La francesa de Chaco, la francesa ¿Cuándo? 5, 8, 10, 99 ¿La francesa dónde queda? Ahí ¿Pertenece a alguna? No, es un pueblo chico ¿Y no tiene un municipio eso más grande? No ¿Cuánto queda de la existencia? ¿Queda lejos? Sí, más o menos ¿Los domicilios antes de estar detenidos? En el estilador 136 Ajá ¿Y antes? Vivía acá en el centro en el 25 de Mar ¿Qué es el centro? Está acá en el centro ¿O se acuerda el nombre? No ¿Recuerda el nombre de sus padres? Levanto a los padres En la nueva edad trinta ¿Sabe leer y escribir? Sí ¿Qué estudios tiene? Hizo la primaria ¿Con quién vivía antes de ser detenidos? Con mi padre, mi madre y mi hermanito más chico ¿Cuál? Jesús Jesús López ¿De qué trabajabas? Bueno, yo a mi papá, a su papá ¿Es en franco, en acento o sin acento? En franco Sin acento En franco Pero sin acento ¿Abro la corazón? No Sin acento Sin acento Sin acento ¿Lo visitan? Sí, sí Mi familia ¿Tu familia? Sí ¿Está estudiando algo? No, estaba ahí estudiando y después dejé No, digo, pero en la unidad ¿En la unidad? Sí Sí ¿Fijó? Sí ¿Está trabajando algo? ¿Está haciendo algo? Sí, yo en la cocina y ahí afuera trabajo Ah Bueno, ¿no va a dejar? ¿Va a dejar? No, no Bueno, ¿puedo pasar a su lugar? Sí ¿Arope, usted qué hace ahí? Voy a la cocina y hago construcción Yo trabajo afuera con los muchachos Ah ¿Está bueno? ¿Todo tirado basura todavía? Me comprendí Bueno Gracias Estas son preguntas que